Con el señor del tiempo, que en este caso está hablando de política, Robinson Polanco, desde la provincia, hermanas Mirabal. Adelante, Robinson. En este momento nos encontramos en el sitio de Tenares. Acá ya, como ustedes pueden ver, en el liceo viejo de esta ciudad, donde funcionan nueve colegios electorales. Ya las personas empezaron a hacer fila para iniciar a las siete, con lo que son las votaciones, para elegir las autoridades presidenciales y congresuales de este país. Miren ustedes, ya, como se encuentran las personas esperando que las autoridades den la pauta para iniciar con esta votación. Estaremos acá, en la provincia, hermanas Mirabal, para ayudar a ustedes con lo que pueda ocurrir durante este proceso electivo en el país dominicano. Ahora paso con ustedes a los invitados. Bueno, gracias a Robinson Polanco. Nosotros continuamos con esta cobertura especial a través de Teleoperadora del Nordeste, Canal 10, aquí en San Francisco de Macorís.